Un individuo se sube a un microbus y recita Hola, soy sordomudo, le pido una colaboración para ayudar a mi familia porque no tengo trabajo Perdone la molestia, gracias por su generosidad, valor su voluntad Tenemos que cierre Vamos por parte de... Primero Esto es arte de todo coer Tiene el pastel, como pueden ver Está difícil esa aventura Pero yo la sostengo La está, que te amo Oye, difícil recetar después de sabor de la chimica Bueno, Pequeña Derrota 15 Escribo como suelo hacerlo en estas notitas pegadas en la puerta de mi refrigerador Siempre que tengo hambre Cuando saco los papelitos, ocupo las servilletas, los paños, las paredes El papel que cubrió el jamón desde la roticería a mi casa También escribo en mi antebrazo cuando me acuesto muy borracho y tengo mucha hambre Pequeña Derrota 52 Siento que tiembla, pero el hipertenso soy yo, no la tierra Siento que mi celular suena a cada rato Creo que tengo mil llamadas perdidas, pero no tengo Te las devolvería aún no habiéndome llamado No te rías, pero a rato creo férveamente en la telepatía Sé que tú ahora estás creyendo también en ello Pero no tengo plata en el celular ni unos bolsillos como para salir a un teléfono público y decírtelo Que siento que no valgo ni tengo un peso Tal vez después valga Pienso ratos Podría pedir un crédito Pero de qué va Si sé que esa plata iría derechito a una cámara de video o fotos o una de bicicleta al menos Pero no tendría a quién sacarle fotos o dónde pedalear Al menos podría atropellar gente Pero me gustaría volver a casa a contártelo Pero si debería estar un teléfono público llamándote Y no pensando en qué gastar la plata que no tengo Que debería gastar de otra manera No en el completo que me acabo de comprar Y mi vieja siempre me dice que no coma tanto Que por algo ella es hipertenso Vuelvo a sentir que está temblando Me dan ganas de salir a la calle A esperar que esto pase de nuevo Pequeña derrota, 35 No me tapes con un dedo Como el sol, todo lo contrario No me aplastes con un dedo Pequeña derrota, 3 Poesía no es más que un intento por ser otro Como las piernas mágicas del Teniente Dan No es más que un intento por ser otro Pequeña derrota, 12 Algún día entenderemos que la belleza está en la creación y en la destrucción Pegarle como un hombre Follar con una gran mujer, Charlie García Comprenderás también que por más abrazos que tengas Hay abismos que son infranqueables Que lo más compasivo en esta época es la pena Que las lágrimas avanzan como manchas de petróleo Y que por más abrazos a ese abismo que es el mar El aceite nos impregna las alas y los ojos Y nadamos en un mar de crudo Que como la pena hace más lenta nuestra descomposición Pequeña derrota, 44 No puedo evitarlo No puedo despegarme de esta silla Me siento frente al computador esperando nada Horas frente a la pantalla Haciéndole caricias al teclado nomás Y no me siento bien Ahora que me paré a arreglar mi bicicleta La muy culia está mañosa como tantas Porque cuando la rueda gira De repente se atasca Y de repente no Y no puedo andar por la calle atascado De repente sí, de repente no Contigo pasó algo súper parecido No podía andar contigo por la calle Porque de repente sí Pero de repente no Te quedó mucho, poquito, nada Esta bicicleta no tiene arreglo Gasté una lata de WD40 Para que la rueda esta deje atascarse Pero aún así no puedo confiar ni en mi bici ¿Cómo voy a soportar tan poco viento en la cara? ¿Poder alejarme tan poco de las cosas? No puedo estar tranquilo saliendo a la calle No pudiendo atropellar a los peatones solo un poquito Tú sí que eres un atropello Sigo sentado como en una camilla Pero me duele la espalda Creo que tú estás haciendo algo igual de interesante Pequeña derrota 61 Llegas a casa y todos se fueron al sur sin avisarte Pero sabes que vuelvo Como chucha no me voy a enojar Hace años que en esta casa no hay postre Ni siquiera una pera Como mierda no me va a dar pena Yo creo que por eso escribo poesía Tengo hambre, sé cocinar Pero no me gusta comer solo Dos imágenes que de chico me dan vértigo La primera es un payaso con pulmón artificial La segunda alguien con pena Comiendo helado Con cuchara grande sobre el sillón Con la luz apagada Y lo único que deja verle Es la luz de la tele prendida Acá en Chile pasa lo mismo Pero con completos churrascos No tenemos muchos helados como esos de pote Tenemos casatas, trisabores Pero la pena es la misma O quizás mayor Tal vez por eso acá te venden El helado de al litro O litro y medio O el completo gigante O empanadas de un kilo Yo no le doy a nadie Comer solo Con pena Más aún comida del microondas Esa sí que es derrota Yo no sé cómo uno saca fuerzas Para masticar tanta mierda Pequeña derrota 49 Hoy no será la excepción Dormir curado Dormir sin sueño Y así no te apareces ni cagando Pequeña derrota Yo no sé cómo puedes estar tan insegura De una hueá tan evidente Te miro y se me para Pequeña derrota Pequeña derrota 96 Deberías aparecer Y arreglar el vacío Que equivocamente A pesar del error consciente Lleno con copete Que no hace pan Ojo Que voy a dormir la raja Pero despertar cucharita Ya te digo Ni te explico Pasamos de largo Pasamos de largo Pequeña derrota 227 Estoy en rehabilitación Y esta es mi terapia Pequeña derrota 231 De nuevo asomó un temblor En las costillas Y una grieta Sube hasta la cara Desde el diafragma Y es invencible No puedo taparla con comida Es más aún Me quita el hambre Y me da mucha sed Esto último es una suerte De alerta de tsunami Pequeña derrota 95 Ojalá nunca me endigues besos Ojo Curado no vale Un beso no cuesta nada Métanselo bien en la cabeza Un beso no cuesta nada Y permite sana usura Verás que cuando no te vi Los besos crecieron Con sus intereses Pero es palpico Sumamente palpico Mendigar O esperar un beso Y que te dejen pagando Después uno se va a acostar Con 20 frazadas Y duermes igual Bajo un puente Más solo y pobre Que la chucha Helado por dentro ¿Crees que estoy dándote pena? Y no hace eso la teletón Y si por la tele Pasaran a los hueones Más faltos de besos Más faltos de sexo En el mundo No deberíamos sentir compasión Lo que estoy haciendo Es súper lícito Es justo y necesario Comunicar con los dedos O la boca Que estoy más solo Que el dedo vulgar Y que este recordatorio Es casi un premio de consuelo Mejor aún Una notita para pegar A la puerta del refri No comas tanta sal No mendigues tantos besos Entremés musical Uno No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro Lo indecible Si tú entristeces Dos Aturdido y abrumado Tres Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Cuatro Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Cinco Pasarán los días Pasarán los años